Bienvenidos a Progresando en Luz ¡Guardia, yo soy un delincuente! Vaya, no me apunten la frente Vaya, yo soy un delincuente Vaya, no me apunten la frente Vaya, yo soy un delincuente Vaya, no me apunten la frente ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a Emilio Pimentel y a todos por la invitación. Peregrinos Éticos por Cuba surgió en el 2014, primero con el nombre de peregrino. Éramos laicos que asistíamos a las iglesias desde Jucal y San Antonio de los Baños. A partir de una visita que yo tengo la oportunidad de hacer aquí a los Estados Unidos y regreso a Cuba, le agregamos a Peregrinos las palabras de Éticos por Cuba, con una misión, levantar al pueblo de Cuba. Comenzamos a peregrinar por todas las provincias y llegamos a estar en todas las provincias de Cuba. Un levantamiento previsto que comenzaría desde el propio pueblo de San Antonio de los Baños el 20 de mayo del 2018. El día 7 de abril de ese año, yo soy detenido en Santiago de Cuba. Había sido delatado. Yo me movía por toda Cuba como si fuera un turista. Me vestía como un turista. Andaba en un tour con el apoyo económico desde aquí, desde el exilio. Cuando fui detenido y golpeado en Santiago de Cuba, me enseñaron fotos de mi visita aquí en los Estados Unidos. Me dijeron los nombres de las personas con las que yo me relacionaba aquí en los Estados Unidos. O sea, mi organización había sido penetrada no solamente en Cuba. Había sido penetrada aquí en los Estados Unidos. Por eso aquí se ha dicho que hay que estirpar al comunismo. Porque hay una palabra que usan los médicos cuando el cáncer va alcanzando la metatásica. Es así, esa es la palabra. Y nosotros, desgraciadamente, aquí en el exilio existe, no solamente en Miami, sino en todos los Estados Unidos, una metatásica de ese cáncer que es el comunismo. Nosotros en la actualidad todavía, bueno, después de eso, por supuesto, yo tuve que salir de Cuba. Cuando llegué a este país, yo tenía la visa, me pedí asilo político, fui detenido, estuve preso durante seis meses en un centro de detención, hice mis cortes de asilo político. Mi abogado fue Willy Alec. Muchas veces pidió que se me liberara bajo palabra y no sucedió. Después supimos que era por todas las cosas que Cuba había pasado de información sobre mi persona y sobre la situación que supuestamente íbamos a hacer un acto de sedición dentro de esta lucha pacífica, no violenta, que habíamos heredado del momento en que estábamos en el proyecto Emilia. y esa lucha era la que estábamos realizando y preparando en el país. No tiene nada que ver el 11 de julio con el trabajo que nosotros veníamos haciendo, pero estaba sembrado en mi pueblo, en San Antonio de los Baños, esta Sevilla. Y allí hay muchos miembros de peregrinos que son hoy presos en espera de la sentencia, porque a casi todos ya tienen el juicio hecho. y hay otros de todo el país que son también miembros de peregrinos éticos por Cuba que están detenidos y en espera de la sentencia. Esto fue un acto en San Antonio de los Baños no provocado, no organizado, no existía ninguna organización que hubiese previsto esto. O sea, fue un acto del pueblo de San Antonio porque estaba cansado de lo que le venía sucediendo durante casi un mes de apagones continuos, las personas muriendo porque no había medicina, no había atención y estaban en el momento de la pandemia mayor. Pero fue el pueblo quien salió a protestar no violento, allí no se tiró una piedra, allí no se rompió un carro, allí nadie hizo nada que no fuera en el medio del parque de la iglesia de San Antonio de los Baños, gritar, ahí están las imágenes en nuestro Facebook, están en nuestras redes desde San Antonio, la gente diciendo comunismo no, porque habían anunciado allí que venía el puesto a dedo allí a San Antonio y la gente decía no comunismo, no. Esto fue reprimido y todos, casi todos, los miembros de el partido de unión por Cuba libre del proyecto Emilia y el periódico por Cuba que se encontraban allí en San Antonio de los Baños unidos al pueblo, organizaciones que sí forman parte del pueblo de San Antonio, no fueron los que organizaron esto, pero sí se unieron al pueblo en ese momento. Les hago esta anécdota para que conozcan lo que hemos estado haciendo, nos unimos también a la plataforma a través de nuestro amigo Agustín López Canino, al cual conocimos en medio de la lucha en Cuba y a través de él, bueno, conocí a Pimentel y a Emilio que lo había conocido gracias al actor, locutor, preso político Salvador Blanco que me había presentado Emilio y bueno, nos unimos y hoy he traído invitado aquí a un artista de la lino ético por Cuba que está compuesto por muchos miembros del arte cubano, el arte plástico y la música y está con nosotros aquí hoy Abel Bosmeniel conocido como Abel SBS quien hizo aquellas canciones de Forrest the Leader, Chupa Pirulito, todas estas cosas y que un día cuando fue a regresar a Cuba le dijeron algunas cosas que las va a contar y él no pudo regresar a Cuba. Pero Abel ha escrito canciones de guerra que están en nuestro canal y que acompañaron en los momentos del 11 de julio cuando fuimos a la a la Casa Blanca y allí hablamos en aquellos momentos que se pedía intervención que nosotros no no abogamos en aquel momento en nuestro discurso por la intervención pero si abogamos por todos los que estaban presos también está en nuestras redes ese momento de esa intervención nos acompañó esa canción una transmisión en vivo que hicimos en ese momento Abel Bonco Quiñón huyó allí de la Casa Blanca y había una canción que él había escrito que se llama Guardia y que en el estribillo de la canción dice yo no soy un delincuente y eso es lo que son los jóvenes de Cuba no son delincuentes son jóvenes que están luchando por la libertad de Cuba Abel lo conozco de hace muchos años y también escribió recientemente una canción para el canal de los peregrinos Progresando en USA donde ha llamado al régimen con el nombre que tienen que es asesino pero algo más va a pasar en los próximos días con dos artistas más que se han unido a él y una canción que él ha escrito y que él les va a hablar de ella en este momento a ver por venir gracias por la invitación gracias por estar aquí con ustedes transmitiendo un poco de lo que estoy haciendo yo siempre he venido la música ha sido mi de manera comunicándome por el mundo primero fue con una música bien divertida alegrando a la gente nada yo no me mezclaba con la política aunque sí fui a los trinados de estar arriba todo el tiempo de los trinados hasta que logré con mi éxito en mi música salida de franquera y ahí conocí la verdad y empecé a chocar con la realidad y empecé a dar cuenta del engaño y al regresar a Cuba empecé ya a comparar las cosas y me chocó es muy duro este éxito en la música se empezó siguió subiendo hasta que en el año 2001 nosotros empezamos a lograr muchos éxitos premios y imagínate los dos con mucha ilusión y al regresar a Cuba no nos permite montar en un avión ustedes me hicieron el permiso de entrar y ustedes han ganado muchos premios y han ganado mucho dinero bueno eso es lo que estamos nosotros cuando nos traba mucho trabajo no usted no se puede montar en nada porque hay que hablar que vamos a Cuba porque vamos con todo el mundo y nos dijeron que iban a resolver el problema que pasó en 10 días nosotros volvemos ayer a un recuento que supuestamente ya teníamos todos que están en México y dicen díganle a estos muchachos que no se pueden montar en la Cuba automáticamente ya van a hablar y les dicen mira la única forma que se va a hacer es que ustedes den 10 mil dólares me caen de la Cuba 10 mil dólares yo digo pero esta gente está en este cabrón está muy loco si ni yo tengo 10 mil dólares más para el sector de la Cuba 40 mil dólares para entrar a mi casa para entrar a mi casa usted no se ha preocupado con mi donde yo estoy si usted vive así como que no me han buscado el trabajo y me están pidiendo lo que es que pueden tomar el día de que te desporcite hasta el viernes desde ese día mi cultura cambió totalmente y entonces he seguido trabajando en mi esposa pero he empezado a hacer cosas políticas dejándole un mensaje que llega al mundo con la uncia que había dado que es más moderno de esta generación y de esa forma el tratante es que ellos escuchan un mensaje positivo se lo graben y lo interioricen entonces hemos estado haciendo buenas pasiones y entonces ahora estoy sacando una canción que se llama la capa del pombo que habla precisamente de eso de que yo no sé que fui adotrinado que me engañaste que me utilizaste que me regulaste hasta el día que abrió los ojos entonces cada vez que tengo acceso a toda la información de quien es el ladrón el que humilla el que maltrata a la gente por personas diferentes el que encierra el que mantiene niños o opositores presos y toda esa cantidad de cosas que está sucediendo esta música de tener su compara de la actitud de vivir en España en Suecia en México en México en México es una artista cubana los dos cantantes de música de la vida del mundo es cubano es cubano y otro que le pongo cantante que está en Suecia un grupo de la que se llama la grande liga uno decidimos hacer esta canción se llama la capa del pombo y el pombo dice alguien en esta parte pero hoy tu tiempo tomo ya no te me escapa porque soy la capa del pombo nosotros somos la capa del pombo vamos a cerrarlo y todo eso es lo que tengo que decir y vive a tu marido y patria y patria ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!